El próximo martes 31 de octubre, el Grupo Imanti presentará una exposición en homenaje al maestro Arnoldo Guillén en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Y para conversar sobre este evento y el significado de la vida y obra del maestro Guillén, se encuentran con nosotros dos miembros del Grupo Imanti, Javier Sánchez y Mario Adolfo García. Muchas gracias por acompañarnos. Javier, el Grupo Imanti, ¿cómo está constituido en este momento y qué es lo que presentarán en esta exposición? Bueno, los miembros, los expositores que vamos a estar, pues está Doña Anuncia, Valenti, está Mario Adolfo García, Mario Madrigal Arcia, Constantino Hernández Tábora, Winston Miranda y su servidor Javier Sánchez. Entonces, esta exposición es la sexta exposición que hacemos en homenaje a artistas nicaragüenses. En este caso, pues, a un homenaje a Arnoldo Guillén, un artista vivo, al cual se va a referir Mario Adolfo, pues, a la vida y obra, pues, del maestro. Entonces, esta es la sexta exposición que el Grupo Imanti hace como un modesto aporte, pues, a la cultura nicaragüense. También hemos hecho exposiciones en apoyo a nuevos valores. Entonces, esta exposición es una exposición anual que nosotros hacemos en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, porque cuando hicimos nuestra primera exposición, la inaugural, el 2 de julio de 2013, el presidente del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, el licenciado René González Mejía, él, con mucha cabellosidad y amabilidad, pues, nos ha ofrecido una exposición anual. Entonces, en esta ocasión también, pues, hemos tenido siempre el apoyo, pues, del licenciado René González y del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, así mismo, pues, como el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y Cóndor Comunicaciones, que también nos están apoyando, pues, en esta actividad. ¿Qué representa la obra del maestro Guillén y cómo se manifiesta su influencia en el trabajo de ustedes? La obra del maestro Guillén, él se manifiesta bastante lo prehispánico y lo indígena. Predominan sus colores, los grises, los rojos, los negros, los azules. A esto a él le basta para hacer la piedra derretida de los volcanes, que fue una parte de su obra donde él más se ha desarrollado. Pinta la noche, el día, el agua. Parte de su obra la podemos ver en las avenidas y rotondas de Managua. Ve, este, como por ejemplo, pero esto ya es como obra moderna, su última obra que la ha venido haciendo. El monumento del Cristo Rey, que queda sobre la rotonda de la Red del Santo Domingo. La Virgen Inmaculada, que queda sobre la rotonda de la Virgen. También tenemos un Che Guevara, donde fue la entrada del Ciprés. Y tenemos un Simón Bolívar, donde es la Universidad de Ingenieros, aquí en frente a la UCA. ¿Verdad? Este, Arnoldo Guillén estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, bajo la dirección del maestro Rodrigo Peñalba. Él fue miembro del Grupo Praxis por allá en los años 60. Ahora, él es el único artista nicaragüense en tener una obra en el Salón de Artistas Latinoamericanos de la OEA, con un busto del General de Hombres Libres, Augusto César Sandino. El maestro Guillén ha sido aportador e innovador sobre la plástica nacional, como la escultura, el dibujo, la pintura y el diseño, como en catálogos, libros y revistas. Y hoy estamos aquí reunidos, presentes, para hacer este bonito homenaje a este maestro, gracias a la colaboración del Instituto de Cultura Hispánica, al licenciado René González, y también estamos agradeciendo al Canal 12, como esta noche, que año con año nos han abierto las puertas para llevar a cabo estos bonitos homenajes a diferentes maestros, que con el tiempo ellos pasan a ser olvidados. ¿Por qué deciden hacer este homenaje en este preciso momento? Bueno, nosotros, año con año, a la excepción de, creo que fue en el 2015, que hicimos dos homenajes, uno al maestro Genaro Lugo, que lo hicimos en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, y ese mismo año hicimos otro al maestro Leóncio Sáenz. O sea, nosotros tenemos esto como un... Ya es tradición para ustedes. Es una tradición nuestra, que lo hacemos, como les decía, como un modesto aporte. Entonces, en esta ocasión, nosotros consideramos oportuno, pues, hacerlo para el maestro Arnoldo Guillén. Probablemente, sí, es muy probable que para el próximo año lo hagamos al maestro Orlando Sobalbarro. Entonces, es una forma que nosotros tenemos, pues, de estar dándole vigencia a los maestros. La exposición se inaugura el martes 31 de octubre a las 6 y 30, y estará abierta en el INCH. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 10 de noviembre. La entrada es completamente gratuita, y es en las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, que está situado en las colinas. Y esperamos, pues, la presencia del público, y ustedes también. Muchas gracias, María Adolfo García y Javier Sánchez, miembros del Grupo Imanti. Ya saben, entonces, la exposición en honor al maestro Arnoldo Guillén se inaugura el próximo martes a las 6 y 30 de la tarde en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Estará abierta para todo el público hasta el 10 de noviembre. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.